Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número? A ver, ¿entre 2? Sí, porque terminan en cifra par, así que, entre 2 que queda acá 38, acá entre 2, 40. Todavía se pueden entre 2, entre 2, 19 y entre 2 es 20, acá 20 todavía se puede entre 2, pero 19 no, así que ya no, listo. Es más, ahí termina, porque estos dos números ya no se pueden dividir entre un mismo número, por ejemplo, 20 solo acá se puede entre 2 y entre 5, pero 19 entre esos números no, ahí queda, ahora multiplicas acá 2 por 2, 4 y esto es la respuesta. ¡Gracias!